Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSA22 Hoy les traigo con ustedes de última hora Maki González es eliminada del Zatlón México Después de que sabíamos que Maki González no iba a poder estar en primera instancia en el Zatlón All Stars Después también estos problemas de salud pues sí son en realidad según ciertos Ya que sería eliminada por esta razón del Zatlón All Stars No sé si se convertiría en la primera eliminada del Zatlón All Stars Pero al final de cuentas está fuera ya de la competencia Su refuerzo sería Doris del Moral Como sabemos también Doris es una gran atleta y que dolió mucho su eliminación en la cuarta temporada Pero que piensan ustedes de esta eliminación repentina de Maki Más que nada eso es importante la salud Y también veremos como Doris se desempeña en esta nueva competencia Ya que están todos los campeones Y aparte de eso que están muchos competidores que han esforzado mucho al igual que ella como lo hemos visto Pero díganme ustedes en los comentarios que piensan Y todo lo relacionado con el Zatlón All Stars en este canal Ya saben suscríbanse, compartan y denle demasiados likes Adiós Gracias.